Muy bien, voy a darle la palabra a Yasmely Carrero, del Consejo Presidencial de Gobierno Popular de las Comunas, Consejos Comunales y Movimientos Sociales. La consigna ahí, ¿vale? Para agarrar calor. ¡Los comuneros apoyamos a Maduro! ¡Somos chavistas y de los duros! ¡Los comuneros apoyamos a Maduro! ¡Comuna! ¡Coslada! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! Bien, buenas noches, querido presidente, todos los presentes, los consejos presidenciales populares del Gobierno Popular. Y pues aquí una vez más se ratifica la juventud presente, la juventud productiva que están en los territorios comunales para fortalecer toda esta revolución, todo este socialismo. Y es fundamental aquí que nosotros identifiquemos y consolidemos a nuestros compañeros que están en los territorios. En específico, como el compañero que me antecedió, juveniles, los estudiantes, apoyarlos e impulsar todo lo que es el desarrollo endógeno, el sistema productivo comunal. Entonces, es preciso aquí identificando con la unificación de criterios de todos los consejos presidenciales, el llamado a la unidad, unidad y más unidad. Aquí en las comunas nosotros estamos prestos a integrar, a recibir a todos los planteamientos, todos los sectores, juveniles, personas con discapacidad, adulto mayor, estudiantes, todos los sectores. Porque las comunas somos todos. Las comunas es poder popular. Bien, enmarcado a lo que es el documento que se generó en las mesas de trabajo del Consejo Presidencial de las Comunas, se enmarcó en la metodología de la revisión, rectificación y reimpulso, sumándonos a los cuatro elementos que de una u otra manera nos involucramos todos los consejos presidenciales. Uno de estos, presidente, nosotros como Consejo Presidencial del Poder Popular con las Comunas, le hacemos el hincapié acá, la revisión de los 15 acuerdos que se aprobaron el 15 de agosto del presente año, que de una u otra manera hemos tenido muchas trabas para su cumplimiento y es necesaria la revisión. Lo otro es que necesitamos tener una reunión face to face, cara a cara, con usted, presidente, los consejos presidenciales para armar la agenda de gobierno popular y en miras de fortalecer todo el aparato productivo. Una de las propuestas en el área de rectificación del Consejo Presidencial de las Comunas es establecer la incorporación de las comunas en el diseño de las políticas públicas para la toma de decisiones en todo lo que tienen que ver las instituciones a nivel estadal, a nivel nacional, donde todos y todas los voceros seamos actores para esa toma de decisiones. Lo otro es acelerar el nuevo modelo de gestión socialista con preponderancia a la construcción del verdadero Estado comunal. Es donde nosotros todos como Consejo nos involucramos para consolidar ese Estado. En el reimpulso nosotros planteamos hacer uso de la ley, como lo planteó la compañera adulto mayor, de la ley orgánica de los consejos presidenciales, pero a su vez incorporar en la ley orgánica del sistema económico comunal. ¿Qué vamos a agregar aquí, según la legislación, los comités de defensa comunal para la fiscalización, control y seguimiento de la producción, distribución, comercialización de los productos de primera necesidad? Igualmente, en el sistema económico planteamos la instalación del Estado Mayor del Sistema de Economía Comunal en cada uno de los estados y a su vez llevarlo a nivel nacional. Lo otro, en la parte del reimpulso, es de crear lo que es un sistema de transporte terrestre, fluvial, marítimo y aéreo que permita trasladar los rubros, productos y alimentos. Ya que tenemos muchas comunas, muchos territorios alejados que necesitan la utilización de esos medios para llevarles esos rubros, esa producción que hay comunas que en verdad, vamos a darle un aplauso, producen hortalizas, producen frutas, producen todo lo que tiene que ver la alimentación sana y balanceada de nuestro pueblo. Lo otro es la incorporación, y muy fundamental, hacemos el hincapié ahí, presidente, la incorporación de los planes de desarrollo de las comunas de los 24 estados al Sistema Nacional de Planificación Pública y Popular. Ahora lo más urgente, que nunca para que aparezca en el presupuesto nacional como estrategia. Lo otro es de agilizar los procesos de transferencia. Es aquí donde el Poder Popular tiene territorio, extensiones de tierra, también infraestructura que no se le da en el uso adecuado, y el Poder Popular en este momento está instalado a hacerle vida activa, activar el sistema económico, activar la producción en esos espacios de los territorios comunales en sus distintos sistemas de agregaciones. Lo otro es el estricto cumplimiento de la ley orgánica del sistema económico comunal de transferencia de competencia al Poder Popular. Darles celeridad al proceso de transferencia solicitado por el Poder Popular, las comunas que le han hecho esos planteamientos. Lo otro, como punto central, presidente, dice que la economía comunal socialista con el control de los medios de producción y la industria permita fortalecer el sistema económico comunal. ¿Para qué? Con esto vamos nosotros a derrocar el rentismo, el capitalismo, por un modelo económico, socialista, productivo, comunal, sustentable a través del tiempo. Bien, porque es ahí donde nosotros nos vamos a enfocar, las comunas, el Poder Popular, los consejos comunales, los movimientos sociales, los otros consejos presidenciales. Lo otro es el plan de mejoramiento y rehabilitación de toda la vialidad agrícola a nivel nacional. Aquí nosotros involucramos a todos los compañeros del sector productor, a los agrícolas, pecuarios, porque es ahí donde nosotros nos dieron duro en lo que es la alimentación y nosotros debemos fortalecer esas áreas. Lo otro es activación y reimpulso de bodegas y abastos comunales para avanzar en la distribución de los alimentos desde el Poder Popular. Ya que tenemos experiencia en los estados donde existen espacios para la instalación de esos productos, de esos rubros que se producen a nivel de comunas, a nivel de consejos comunales y territorio. Lo otro, presidente, queremos fortalecer el sistema de siembra, ya que en algunos estados estamos muy débiles con lo que es el plan de semillas. Entonces es necesario que se identifique la capacidad productiva de cada uno de los estados para lo que es el plan de distribución y aplicación de todo lo que es la parte de semillas. Y pues aunado esto, la aprobación de la ley de semillas que tanto han pedido los productores por ley habilitante, antes de 5 de enero. Lo otro, presidente, que el Consejo Presidencial elaborará una propuesta de reglamentación para las leyes del Poder Popular con carácter vinculante, donde el pueblo sea presidente con nuestro presidente. Lo otro es que se acordó revisar, rectificar y reimpulsar. Todo esto emana de todas las políticas que se han ejecutado en cada uno de los territorios comunales, donde nosotros pues algunos debemos, y es la invitación que le hacemos a todos los compañeros presentes, de que cada consejo comunal, cada comuna, cada movimiento social se active, de que seamos actores que promuevan el socialismo, que promuevan la producción económica, que promuevan a la juventud, que promuevan a la comunicación, a la seguridad, a la cultura. Y es preciso, señor presidente, de que afiancemos el Estado Comunal, porque fue el legado de nuestro comandante invicto, Hugo Rafael Chávez Frías, en su aló teórico número uno, donde dice que los consejos comunales son los núcleos y las comunas son las cédulas para la consolidación del verdadero Estado Comunal. Bien, para culminar, en los aspectos para rectificar en el proceso revolucionario, señor presidente, nosotros debemos de aplicar, en este caso planteamos el Consejo Presidencial de Comuna, generar, aplicar un cronograma de debate que nos permita pasar a la ofensiva en los espacios comunales y de manera que se apliquen las tres R. Nosotros también debemos de reconocer nuestras debilidades, pero también debemos fortalecer nuestras potencialidades que están en cada uno de los territorios. Los comuneros y comuneras nos comprometemos a impulsar la juventud comunera como generación de relevo de la construcción del socialismo, iniciar un proceso de formación sobre la comuna y sus leyes, servidores públicos a todos sus niveles, yendo comuna, compañeros. Si nosotros estamos en los territorios, participamos activamente, aquí se consolida el verdadero Estado Comunal, donde aglomera todo el poder popular aquí presente. Y en lo comunicacional, muy fundamental, la activación de lo que es las guerrillas comunicacionales en cada uno de los estados con carácter vinculante a todos estos compañeros que de una u otra manera vienen haciendo actividades de tecnología, en este caso la Fundación Infocentro que ayuda a estos compañeros en la parte formativa comunicacional. También, señor presidente, dentro de los 15 acuerdos aprobados el 15 de agosto, se incluye lo que es la editorial comunera, donde nosotros le demos vida a esos periódicos comunales, a esos micros comunales que se realizan desde las bases. Y pues, por último, presidente, solicitar que se apruebe a través de Gaceta Oficial los voceros y voceras del Consejo Presidencial de Gobierno Popular con las comunas. Según la unificación de los diferentes consejos presidenciales que se aprobaron en las mesas de trabajo, queda este texto que se lo leeré a continuación. Nos comprometemos como consejos presidenciales de Gobierno Popular a mantenernos en pie de lucha, activando y garantizando el aparato productivo nacional, erigiéndonos como ejército productivo hasta lograr la seguridad y soberanía agroalimentaria y económica del país en el marco de la construcción del nuevo modelo económico y comunal. Formar produciendo, producir formando, comuna, 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 comuna. Somos todos, compañeros. Gracias. Yasmely Carrero. Producir formándose, ¿no? Y formarse produciendo. Aquí está el plan de siembra para unas 350 comunas vinculadas, 61 mil hectáreas. Todo esto tiene que ir creciendo sostenidamente, resolviendo todos los temas de la semilla. El tema de la semilla es un problema a resolver a nivel nacional, estatal y concreto local. Haga una alianza con los liceos para que ustedes vean que les va a sobrar la semilla. En las comunas, para que ustedes vean capacidad productiva que hemos descubierto ahí en las universidades. Plan de cereales está en dos estados, 74 comunas. Hortalizas, leguminosas, cafetaleros. Que vaya surgiendo. La nueva economía comunal, justa, socialista. Es una gran batalla entre el capitalismo neoliberal y el paquete económico que nos han impuesto. Este año se han impuesto ellos. Lo llamaron en Chile de Allende, la insurrección de la burguesía. Es la insurrección de la burguesía contra el pueblo. Aquí no pudieron. Porque nuestra fuerza armada está con el pueblo. Está lloviendo. Ahí cayó un agüite. Cuando cae agüite a esta hora, lo que viene es agua. No pudieron completar la conspiración como contra Allende. Porque aquí tenemos una fuerza armada unida al pueblo, revolucionaria, antiimperialista. Por eso es que ataca a nuestros jefes militares, líderes militares. Porque la embajada gringa no ha podido captar a un solo jefe militar, a un solo líder militar. Y les inician campañas por allá, por aquí. Máxima moral militar. Máximo compromiso con la revolución. Hermanos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y por parte del pueblo, máximo apoyo a los líderes militares y a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Máxima unión cívico-militar. ¿Está cayendo en el agüita todavía? ¡No! Entonces quedaron benditos ustedes por aquí. Yo quiero que el profesor Aristóbulo, fíjate, el frío me pegó en la garganta. ¿Dónde sacaron ustedes esa canción? ¡Salud, salud, salud y la evolución! La gente de la salud. Aristóbulo Isturi, vicepresidente de la constituyente, gobernador Gansuate, gran camarada, compañero de todas estas batallas. Bueno, aquí está este proyecto, Aristóbulo. Todas las tareas que ha definido el Consejo. Bueno, la reunión face to face vamos a fijarlo esta semana que viene para ver la agenda concreta. Muchas de estas cosas hay que ponerle, responderle cómo y dónde. ¿Cómo? Para ampliar todos los procesos productivos y que las comunas sigan consolidando el amplio espectro humano de labor que están desarrollando. Aristóbulo Isturi, constituyente. Bueno, presidente. Después de escuchar a estos compatriotas, la preocupación del presidente Chávez más importante en sus últimos días era precisamente la cultura del trabajo. Las comunas. A mí me dijo, mira, tú que eres educador, vamos a ponerle apellido a la comuna. Toda comuna debe ser comuna productiva. O es productiva o no es comuna. La preocupación del presidente era la cultura del trabajo. La cultura del trabajo. Pero bueno, hoy, cuando se cumplen 16 años en la Constitución, es importante, presidente, reflexionar frente a el espíritu que dio origen a la Constitución. Y ese espíritu estuvo en el espíritu del 4 de febrero y del 27 de febrero. Fue la fuerza del pueblo en la calle sin dirección alguna reventando Vidriera y Santa María el que liquidó ¿verdad? La política del capitalismo neoliberal. Frente a eso reaccionó nuestro pueblo. Y de ese seno del 27 de febrero surge el 4. Chávez, el pueblo parió a Chávez el 27 de febrero. El 4 de febrero es hijo del 27 de febrero. Y de allí Chávez le devolvió la esperanza al pueblo. Le devolvió la esperanza en aquel por ahora y la concretó en una propuesta que fue la constituyente originaria para buscar una alternativa frente a que nadie creía en lo que teníamos ni nadie quería lo que teníamos. Pero no sabíamos con qué lo íbamos a sustituir. ¿Cómo construirlo en paz, sin sangre, en democracia, y fue cuando el presidente propuso la constituyente originaria como una estrategia para refundar la república? Y de allí surgió esta constitución. Por supuesto, esta constitución surge con todo ese espíritu de rebeldía del pueblo, surge como una constitución programática. Por eso, todos los logros de estos años son parte del programa que contiene la constitución. lo sabe Tare que trabajó en todo el capítulo de derechos humanos, lo sabe el doctor Escarra que estuvo al frente de la comisión constitucional. Es una constitución programática y todo el gobierno posterior tiene como guía lo que establece la constitución. Por eso es muy difícil que saliendo del escenario, yo digo que la derrota que hemos tenido ha sido en el escenario electoral. Pero esta lucha es larga y no tiene un solo escenario. Ahora nos toca el escenario de la calle, presidente. Nos toca el escenario de la calle para defender todo lo que hemos logrado y seguir profundizando los logros, seguir profundizando las conquistas. Por eso, cuando a mí me dicen qué hacer en este momento, yo digo volver al espíritu del 27 de febrero y volver al espíritu del 4 de febrero. ¡Que viva la patria! ¡Que viva nuestro comandante eterno Hugo Chávez y que viva su hijo el presidente obrero Nicolás Maduro! Gracias. Aristóbulo de Curiepe para el mundo. Bueno, Aristóbulo está solo y mira, ¿qué les parece este regalo que recibí? Me lo regalaron el consejo presidencial del adulto mayor. ¡Feliz Navidad! Una foto que me correspondía porque no tenía la bufanda. Aquí proteger un poquito la... porque uno utiliza mucho la garganta y el frío más o menos pega. Se ve bonita, ¿verdad? Mira. Luce, ¿vale? Luce. Es bonita, exactamente. No solo se ve sino que es bien bonita, ¿vale? La Navidad, el espíritu. ¿Ya hicieron la carta del niño Jesús? Pidamos mucho amor, mucha paz, pidamos el renacimiento, viendo el nacimiento pidamos el renacimiento, fuertemente marcado por el nuevo espíritu nacional. Vayan haciendo, a mí no me ha llegado ninguna carta de ustedes. No, no me pidas nada que a mí no me ha llegado tu carta. ¡Ah! Miren, el consejo de adultos mayores, me están pidiendo una tableta. Te digo yo. ¿Qué te parece? Ya hablamos de eso, pues, ya hablamos de eso. Ya vamos a hablar de eso. Miren. Vamos a acelerar un poquito, ¿verdad? Porque tampoco podemos someter, no tenemos mucho trabajo mañana, nos puede pegar el sereno, como dicen. Yo he recibido, fíjate, cada vez que habla uno de los voceros, yo reviso el documento, mucha coherencia. Tenemos la gran tarea de irnos ahora a las regiones y bueno, vamos a fijar si es el lunes, el día que nos reunimos ya, tenemos que reunirnos para escuchar a cada uno con su propuesta, su agenda de gobierno. Agenda específica de soluciones, de propuestas, de relanzamiento de la revolución. El compañero Aristóbulo ha pedido permiso para retirarse, porque tiene un programa muy temprano. Vamos a concedérselo, ¿verdad? El profesor Escarrá también, tranquilamente, tiene una agenda y el profesor Tarek El-Aizami. Vamos a dar, perdón, Tarek William Satt, un aplauso o tú te quedas un rato más. Bueno, está bien. Vamos a despedir con un fuerte aplauso al profesor Escarrá, al profesor Aristóbulo, gracias, que Dios los bendiga, los proteja y los cuide. Siéntense aquí adelante, ¿vale? Eso es. ¿Ustedes también se quieren ir? Bueno, camarada, vamos a seguir. Mira, rompimos récord. Vamos a mandar otro Twitter, ¿vale? Ahorita rompimos récord. Vamos a saludarlos. Son las 9 y 48, ¿verdad? ¿Qué hora es? No, vamos a tratar de, porque ya ha habido una buena exposición, podemos darle la palabra dos o tres más. Se le puede dar a todo, pero tienen que por ahora sintetizar de manera más precisa, porque yo tengo todos los documentos aquí y los documentos que me están entregando. Estamos trabajándolo muy bien, es importante, porque también no puede ser hasta tan tarde porque se pierde la eficiencia de la reunión en sí mismo y, bueno, y del programa, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas hay que sopesarlas. Vamos a mandar un mensaje, vale, de salud a la gente. ¿Qué le decimos a todos los que nos están viendo? vamos a ver, vamos a ver, aquí voy a, mira, aquí voy a poner el mensaje, vamos a poner aquí, vamos a hacer un llamado, vamos entre todos y todas a profundizar el debate, el debate para completar el plan de renacimiento de la revolución bolivariana, bolivariana, correcto, vamos entre todos y todas a profundizar el debate para completar el plan de renacimiento de la revolución bolivariana. Ajá, poder popular ¿cómo me leyeron la mente? Poder popular en acción. Vamos a ver, pues, ¿verdad? Aquí está, vamos a ponerle tres punticos porque la historia continúa. Poder popular en acción, ¿están listos? Bueno, con este mensaje vamos a recibir el feedback, las propuestas, las cosas, las ideas, poesía, videos, fotos, mándenos fotos donde están ustedes, aquí nos están viendo, donde nos están viendo. Si está en una asamblea, tómenle la foto de la asamblea. Si está en su casa acostado, tómenle la foto de la cama, al televisor. ¿Verdad? Vamos a hacer una interacción aquí y vamos a incorporarnos. Usted, señora o señor de la comuna, compatriota, busque su comuna para que se articule a toda la red del Consejo Presidencial. Usted, campesino, campesina, pescador, pescadora, busque también su organización de movimientos de base, su frente de lucha, sindicatos, consejos de trabajadores, corrientes sindicales, vamos a articular con fuerza, con el Consejo Presidencial. Muchachos, estudiantes, jóvenes del barrio, todos, vamos, los llamo a todos y a todas. ¿Verdad? Los llamo a que se articulen con mucha fuerza para que vayamos creando las nuevas condiciones para que estos planes nos permitan enrumbar la revolución económica y sobre todo la contraofensiva que le voltee la tortilla a la contrarrevolución que amenaza al pueblo de Venezuela. Mucha fe en sí mismo, mucha fe en la fuerza popular, mucha fe en la fuerza de la patria, fe, amor, confianza en sí mismo, en nosotros mismos, confianza en el destino de la patria porque estamos defendiendo el proyecto más justo, más humano y más hermoso que jamás se haya defendido en tierra venezolana, el proyecto bolivariano, la República Bolivariana de Venezuela. Nos la estamos jugando por la propia existencia de la República. Tengamos fe, construyamos la unión y seamos capaces de ser auténticos, de ser auténticas como estos hombres y mujeres que están aquí, de todas las edades, a reunificar fuerzas, a repotenciar fuerzas, ¿verdad? Vamos a enviar el mensaje, aspiro que en el primer envión salga el mensaje, a la una, a las dos y a las tres, ahí va pues, mensaje por las redes, salió de un solo tirón, dice, vamos entre todos y todas a profundizar el debate para completar el plan de renacimiento de la revolución bolivariana. Poder popular en acción, eso es lo que necesitamos, en acción, en dinamismo, con amor. Bueno, aquí espero las fotos de ustedes, los videos, los mensajes y todo lo que quieran enviar con amor, con amor. Les deseo lo mismo que me desean por estos mensajes, amor, paz, tranquilidad y revolución. Bueno,